Hola amigos, en esta ocasión vamos a cambiar el display interno de un osciloscopio Fluke modelo 123, pero es válido para el modelo 124, 125 y también para los analizadores de electricidad, el modelo 43B, ya que el display que vamos a cambiar es válido para esos modelos. Antes de empezar cualquier reparación recuerden de poner un tapete, yo he puesto en este caso uno de silicona, más que todo por si se les cae cualquier tarjeta, la silicona ayuda a que caiga amortiguado. También no olviden que el tapete tiene que estar limpio de cualquier viruta o cualquier partícula metálica. Luego también como prácticas de buenas costumbres recuerden utilizar un plato imantado, ya que los tornillos que vamos a retirar lo tenemos que poner en orden para montarlo luego en la posición original. El display que vamos a montar es este. Vamos a abrirlo y vemos que nos trae un pequeño manual del ajuste de contraste. Esto aquí no funciona ya que hay varios modelos de este display que vamos a verlo. Prácticamente te dice que toques el control del contraste. Luego la luz indicadora se vuelve rojo. Repita este proceso tres veces. Cuando la luz indicadora se vuelve verde ajustar el contraste más menos y una vez terminado la luz apaga lo que significa que se almacena los datos de contraste. Algo así. Bueno, aquí vamos a ver lo que tenemos. Aquí vemos que ya no hay nada más. Procedemos a retirarlo y vemos lo que nos interesa. Bueno, aquí en chino completo para que lo entienda todo el mundo. No sé lo que dice la verdad. Vemos aquí el display y el modelo. De esto hay varios modelos. Lo que decía el pequeño manual, aquí en esta tarjeta no funciona. Hay otros que tienen aquí un potenciómetro. En esta parte de aquí. Este no lo lleva, por ejemplo. Así que no se puede regular con el potenciómetro y el manual tampoco nos sirve para este display. De esta manera van a ver que el ajuste de contraste está en su punto, mejor dicho, o lo han puesto a punto. Cuando lo montemos van a ver que no se puede regular ni más ni menos. Está regulado de una forma óptima y visualmente se ve muy bien. Dicho esto, vamos a empezar a desmontar el osciloscopio. Vamos a poner un costado. Para esto me voy a servir de un destornillador Torx. Perdón, con X al final. De 2 milímetros. Y también van a necesitar un destornillador plano. El más pequeño que tengan. En este caso el que tengo es este. De 1.5 milímetros. El ancho y el grueso se puede decir. De 0.25 o 0.23 milímetros. Dicho esto, vamos a empezar a desmontarlo. Recuerden, antes de empezar a desmontarlo, haber cargado la batería, por lo menos un poco, para realizar las pruebas. Ponemos esto en plato magnético. Como práctica de buenas costumbres, siempre utilizar un plato magnético. Tengo un tutorial de la revisión del plato magnético que les he mostrado. Esta parte es importante. Vemos que el modelo de la batería es de hidruro de metal. Hay otra batería, que es níquel cadmio, que es el antiguo. Y esa batería, el software, el firewall, perdón, que tiene internamente, es hasta el 1.8. Esta batería de MH, estos ya son los más modernos, se puede decir que este osciloscopio es del año 98 a 2000, más o menos. Y tienen este. Viene con el Farward, se puede decir, este más actual. Se me ha caído el tornillo. Tenía que haberlo quitado luego. Y, hecho esto, vamos a quitar la batería. Aquí simplemente es tirar un poco de espacio del cable, moviendo un poco y sale. De todas maneras, esta parte que tiene una pestaña, que lo pueden ver, va en la parte superior. Es difícil que luego se equivoquen, porque no entra. La parte inferior no tiene pestaña, como lo pueden ver. De acuerdo. Ponemos a un costado. Y ahora hay que quitar, igual, estos dos tornillos. Recogemos y lo ponemos en el plato magnético. Y ahora, la tapa sale muy fácilmente. Antes de comenzar a desmontar, decirles que este osciloscopio, la pantalla no funcionaba, ya que lo intentaron reparar, me comentaron, y que al final terminaron rompiendo una parte que le voy a mostrar luego, y que prácticamente no tiene ningún dato que le llegue al display LCD. Y no funciona, no funcionaba. Voy a mostrarles. No quiero que quede el tutorial a media. Tenía que haberlo mostrado antes. Ponemos la batería. Y vamos a encenderlo. Fíjense en el display. Cambia la luminosidad. Lo voy a apagar. Y vean cómo se apaga. Lo enciendo. Y vean, está encendido. Y vean que no se ve nada. A ver. Está encendido. Y vean que no se ve nada. Porque internamente, eh, han quemado una, eh, la parte flexible de, de, parecido a esto, que manda, o que alimenta unas señales al LCD y no se ve. Dicho esto, empezamos a desmontar. Antes de ello, vamos a quitar esta parte flexible. Voy a acercar un poco más la cámara, ya que esta parte, quiero que lo vean bien, ya que mucha gente termina rompiéndolo por no saber quitarlo. Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado. Y vamos a comenzar por este mismo, ¿vale? Vean que tiene aquí una especie de pestaña. Esto se quita. Se tira de este lado un poco. Con alicate más o menos de este tipo. Y ahora del otro lado un poco. De este lado un poco más. Ahora de este lado un poco más. Y así sucesivamente. Y ha salido. Una vez hecho esto. Lo ponemos a un costado. Y este, estos dos cables. Es la alimentación de la iluminación. Para esto nos valemos de este destornillador. De punta plana fina. Igual. Hacemos un poco de palanca. De ambos extremos. Y ya salió. Ya está afuera. Y ahora de este lado. Como pueden ver lleva unas pestañas. En este lado. Y en este lado. De acuerdo. Se saca así. Igual con el destornillador plano. Hacemos un poco de palanca. Más o menos así. Vean que se ha levantado. No sé si lo han podido apreciar. Y hecho esto. Igual con Héctor. Ahora para no rasgar. La parte flexible. Lo retiramos. Ya tenemos desconectado. La parte flexible. Y hecho esto. Vamos a retirar. Los tornillos. En el diretor muscular. Este tornillo. Es el único. y el queso. Ya que este. Es idéntico al que retiramos. de la tapa y ya lo tenemos fuera ahora la forma de retirar esto es levantando un poco y tirando hacia donde va mi dedo movemos de esta forma que pueden estar viendo y ya lo tenemos fuera vamos a ver que no dañe nada aquí y ya está lo tenemos fuera y aquí tenemos la parte interna del osciloscopio vemos aquí también que han intentado desmontarlo ya que aquí hay rastros de palanca que la han hecho con destornillador ya la han intentado reparar pero lo han terminado estropeando ahora vamos a ver que han roto y esto se retira así vale con el dedo presiona y hacia este lado ya ha salido levantamos y retiramos y hecho esto esto sale de esta forma y aquí lo tenemos vamos a darle la vuelta y la parte que han roto es este aquí hay un flex y esta parte lo han terminado rompiendo el flex conecta estas rayas con los píxeles horizontales del lcd no está y obviamente por eso que se veía negro lo único que se veía era la luz esta luz que lo vemos que es como una especie de fluorescente cfl le llaman y cuando no se ve muy bien o se ve muy opaco pues se cambia y esta es la alimentación este es el cable se puede decir de los datos y aquí aquí está los chips con epoxi la verdad que la versión antigua o los osciloscopios que eran de de la versión 1.8 máximo de los níquel cadmio son diferentes a este aquí han ahorrado costo y encima les ha salido mal o sea que por lo que veo lo que se suelen estropear son las últimas versiones del fluke de los of hardware 2.0 hacia adelante bueno hay 2.0 y algunas versiones más 2.01 algo así no hay nada más actual dicho esto vamos a retirarlo y por lo que veo son los que se suelen estropear aquí les quiero mostrar una cosa vamos a ver aquí yo tengo otro osciloscopio fluke es simplemente quiero que vean la versión por ejemplo este tiene no sé si lo ven en la versión 1.03 a bueno se pone software y el que tenemos va a tener otra versión más que todo por el tipo de batería lo apagó ya que éste tiene una batería de níquel cadmio vamos a verlo por curiosidad quiero que lo vean y vean lo que pone aquí níquel cadmio y son los antiguos han visto la versión llega hasta el 1.8 máximo esto simplemente es por curiosidad ya lo monto luego lo voy a poner a un costado y vamos a continuar con el cambio del display y ahora vamos a comenzar luego por curiosidad si quieren retirar esto se retira así se presiona y vean y ahora hemos retirado esto 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 simplemente es un protector del LCD vamos a montarlo otra vez igual se presiona y ya queda aquí tenemos los pads vamos a retirar esto por si quieren verlo bueno vamos a demorar más en el vídeo pero bueno aquí lo podríamos retirar si lo quisiéramos esto vamos a montarlo otra vez en su posición tiene unas guías se me ha movido esto y ahora sí vale esto simplemente es por curiosidad vamos a retirar este film de protección y hecho esto no lo tocamos y lo montamos de esta manera fíjense la flecha cómo va ahí vean cómo nos queda esto se puede mover como quieran más o menos es ahí centrado que quede lo más arriba posible pegado ya que si no le va a costar poner toda la electrónica lo empujan lo más arriba que puedan si queremos podemos ver cómo queda otra vez vamos a tirar un poco hacia la izquierda ahí ahí más o menos y ahora sí vamos a volver a montar la electrónica e igual vale presionando esto un poco levantado y jugando de acuerdo ya lo tenemos ha quedado bien encajado y otra vez los tornillos vamos a realizar las conexiones otra vez esto simplemente lo empujamos hace como un pequeño clic y se siente con el dedo que ya no entra más ahí quedaría esta conexión es de la lámpara CFL que no nos hace falta ya que viene integrado en el LCD anterior no se conecta aquí ya que esto lo lleva integrado y esto es así lo colocamos empujamos hasta el fondo y una vez hecho esto con el destornillador TOR que teníamos presionamos estas pestañas de este extremo y del otro y del otro y ya lo tenemos hecho esto vamos a volver a normalizar la batería simplemente para probar que funciona lo encendemos ¡Voilá! vemos que funciona vamos a terminar de montarlo por completo vamos a ver Gracias por ver el video. Y aquí se me ha encendido porque le he presionado esto sin querer, pero vamos a encenderlo. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver antes que me olvide la versión del software. Y como pueden ver aquí es el V2.01. El anterior era el 1.01 creo. Vamos a verlo. Y aquí lo tenemos. El 1.03 y este es el 2.01. Bueno, estos tienen la batería de hidruro de metal, la batería que han visto, y este es de cadmio. Y este no ha tenido problemas. Como pueden ver, no ha tenido problemas del display, por lo que se ve, o me parece creo que es así, que los problemas que tienen de las rayas son las últimas versiones de este osciloscopio del 98-2000. Mejor dicho, los más modernos. Y ahora para terminar, vamos a compararlo rápidamente con el otro y luego vamos a ver una señal alterna para terminar el tutorial. Esta es la máxima versión de brillo, la máxima luminosidad, vamos a apagar la luz, y aquí lo tenemos. El LCD original es de mayor resolución y este es menor, pero personalmente veo que la señal se ve bien. Esta diferencia de rayas que vemos es porque aquí se ve que capta un poco más de ruido, pero eso depende de las sondas que lo pongamos. No creo que tenga que ver nada con la oposición. También recordemos que tiene diferentes versiones de software. Vamos a poner en modo alterna, está en modo alterna, y le damos Enter. Y aquí de la misma manera, también ya está en modo alterna, le damos Enter. Y vamos a ver la señal eléctrica de red. Para esto vamos a comenzar con el Fluke que tengo. El antiguo, mejor dicho, o el más viejo. Y vean que aquí ya coge o comienza a coger el ruido que hay en el ambiente. Por medio de las sondas de prueba eléctrico. Y ahora lo voy a conectar a la tensión de red eléctrica. A ver, aquí me he equivocado, este es aquí. Había conectado en otro lugar. Vale, ahora voy a conectarlo a red. Y esta es la tensión de red. Hecho esto, voy a hacer una captura de pantalla. Presiono este botón. Y ya tengo hecha la captura de pantalla. Ahora vamos a realizar lo mismo en este osciloscopio. E igual, una vez que se ha estabilizado la señal, presiono la captura de pantalla. Voy a retirar las sondas de la red eléctrica. Y también los conectores banana de 4 milímetros. Y vamos a acercarlo. A ver, como se ve mejor. Y vean la señal. Lo que me importa es la... El sinusoidal de la red alterna. Vean los puntos. De acuerdo, tiene menos resolución. Pero se ve. Ahora vamos a ver este. Y obviamente el original tiene mayor resolución. Simplemente para que lo vean. Sobre el tema del contraste. Aquí no funciona. Hay otros modelos antiguos. Del LCD que hay que realizarlo por medio de un potenciómetro. Este no es este modelo. Es un modelo más actual. Y según... Esto que nos trajo. Nos comentaba que hay que presionar el contraste. Tres veces. Hasta que este LED rojo luzca. Y luego el verde lucía. Y ahí podíamos regularlo. Pero ya le digo que aquí no funciona. De todas maneras te comento que el contraste está maximizado para que lo puedas ver de la mejor forma posible. Y tampoco, aunque quisieras, no puedes regular el contraste. Para terminar, te dejo el link de compra del LCD en la parte inferior del video. También venden display de otros modelos de Fluke o Fluke. No tiene que ser de este modelo. También puede ser multímetros. Si estás buscando un modelo en especial, no dudes en escribirles. Ya que te pueden conseguir el display. Y si no lo consiguen, igual te responderán. Vamos a ver... Como se ve, por ejemplo, la resolución. Hecho esto, vamos a realizar, por ejemplo, unas medidas. Ya que obviamente al invertir un dinero en el display. Quererán... O perdón, van a querer... Que sea lo más legible posible. Es obvio. Por ejemplo, aquí vemos... Un... Capacitor de 470. Aquí nos marca 449. Recuerden que este es un... Capacitor usado. No es... Nuevo. Así que puede ser que los valores no coincidan con lo que pone... La nomenclatura. Vamos a retirar. Y ahora vamos a pasar, por ejemplo... A medida de... De resistencia. Y hecho esto... Vamos a medir este. Eh... A ver... 6,8... KM al 5%. Y aquí nos muestra... 7. Recuerden que es al 5%, tampoco es al 1%. Pero bueno... Mi intención es que vean... La resolución del display. Para terminar... Voy a apagar las luces. Para que se vea... La resolución con mayor detalle. Aquí tenemos... Y aquí tenemos... Con las luces apagadas... Vamos a ponerlo, por ejemplo, en modo diodo. Y antes de empezar... A medir este diodo... Te lo voy a acercar... Y así valora... Si este display... Te puede ser útil o no. Vale... Hecho esto... Vamos a regresar la conexión. El negro en el cátodo... Y el rojo en el ánodo. ¿De acuerdo? Visto todo esto... Ya depende de ti... Y que valores... Si este display... Te puede ser útil o no. Bueno amigos... Espero que este pequeño tutorial... Te haya sido de ayuda. Si te ha sido útil... No olvides de darle un like... Compartirlo en tus redes sociales... Suscribirte... Activar la campanita... Y todas esas cosas... Que se dicen al final de los vídeos... Un saludo... Y conmigo será... Hasta la próxima... Y conmigo será... Y conmigo será... Y conmigo será... Y conmigo será...